Al menos 28 autobuses de varias líneas fueron sustraídos nuevamente por estudiantes de la normal rural Lázaro Cárdenas de Tenería. Durante la madrugada de este martes, el hecho provocó la limitación de servicios en las terminales de Ixtapan de la Sal y Tenancingo. De acuerdo con informes policíacos, desde las 12 y 30 de la noche horas los normalistas arribaron a la terminal de Tenancingo, de donde sacaron cinco unidades de las líneas foráneas Flecha Roja y Teo, para después trasladarlas a sus instalaciones en el poblado de San José Tenería. Horas más tardes alrededor de las 2 y 30 de la madrugada horas, los alumnos se trasladaron a bordo del autobús conocido como Cóndor hasta la terminal de Ixtapan de la Sal, donde sustrajeron 23 unidades de diferentes líneas. CNT continúa con bloqueos en vías del tren en Michoacán. Todos los autobuses fueron resguardados durante la madrugada en las instalaciones del plantel educativo. La sustracción de las unidades aparentemente no se hizo bajo el uso de la fuerza como ocurrió la última ocasión en que los estudiantes vandalizaron al menos 30 autobuses. Asimismo, el uso de las mismas sería para trasladar a otros estudiantes del país para un evento de aniversario que celebrarán este miércoles 30 de enero al interior de sus instalaciones. Al respecto, la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, Canapac, así como la empresa Flecha Roja, no han dado una versión al respecto.